La piedra rozada en tu seno Muñequita de mujer De plástico Muñequita sintética Muñequita sintética El sabor de sol Tanto bocita su nombre es el sol Paso la vida Perdida en un brazo de alcohol Te diré hasta el menos en tu mentalidad Esta noche Buñequita sintética Amando en esta chistán Sabrá que el miedo no lo arrastra Esto lo sé Muñequita sintética Quédate sintético Abrazos en tu corazón Esto va para que no queden a sus sueños A mi chamaco limón ¿Cómo dice? Tu mano me quiere A ella se ve un pelagato Y sé que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Luchan el sabor de ser Soy un maldito borracho Perdido, brillado y muy malo Asqueroso, fatal Corrido y vulgar Yo soy el diablo Oye, ¿cómo dice? Tu mano me quiere Tu madre me odia Y por más que herida Te dices pa' y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer ¿Qué chicas vamos a decir? Eso nunca nadie lo va a creer Y los pelanón Yo soy el diablo Y los pelanón Baja felicidad Tu mamá no me quiero Felicidades Tu madre me odia Y por más que herida Chamosche 15 caballeros El diablo Yo soy el diablo Dos mamillantes Capitán social y amadurit Felicidades Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer ¡Que no, que no se alejó! Eso nunca nadie lo va a creer